¡Hola a todos! Esto es Half Just La Twitter. Yo soy Jeremías y hoy vamos a reaccionar al episodio número 12 de A Chance to Love. Ya se nos acabó la serie y podemos empezar una serie nueva con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Creo que ya me he quejado todo lo que me iba a quejar, ya leí sus comentarios, ya me dijeron que ni siquiera esperé dos episodios de desarrollo porque no va a pasar, todo va a pasar en el último episodio corriendo como si no hubiesen tenido dos episodios para desarrollarme las parejas. Y tengo un mal presentimiento, gente. Tengo un mal presentimiento porque ustedes me dijeron en los comentarios, Demi me dijo en los comentarios que el Tumitar no tiene libro. Me dijeron en los comentarios que el Tumitar no tiene libro y que realmente nunca se hace oficial la relación de ellos dos y creo que Mame y Piniu le tienen miedo al éxito. Esa era tremenda pareja. Y además tienen acoger, o sea, ¿qué les pasa? No me digan, no me digan que Tum se va a quedar con el amigo este al que yo, ya le tenía lástima, ya le tengo lástima. Bueno, no sé. No sé, pero tengo un mal feeling, tengo un mal feeling. Todo esto me genera como cosa. Las huevas que se manda Kahn. O sea, lo que no había hecho Tum, ¿cuántos años tiene Tum? ¿18? ¿19? ¿19 años? Lo hizo Kahn en un día. Llegó, le pegó al hermano y después de haberle pegado al hermano fue y se agarró con el suelo y le dijo, ¿usted que es estúpido o qué? Ah, sí, sí, ya me acordé en qué terminó el capítulo anterior. El capítulo anterior terminó en eso. En que, eh, eh, ay, Tatín llegó a la casa de Tejín. ¿Qué vas a hacer, mi amor? ¿Qué vas a hacer? La idea es que sufra, que se revuelque en su propio veneno. Mira, ¿usted qué hace ahí? ¿No nos cayó mal el hermano? ¿Nos cayó mal después de una pequeña confesión del papá de que es un inútil y que no ha sabido cómo criar a sus hijos? ¿Está en Inglaterra? O sea, ¿tú me vas a decir que Tum voló al otro lado del mundo para solucionarle la vida amorosa al hermano? ¿Dating someone? ¿Y a ti qué te importa? Porque a ti mi vida amorosa no te importa, niño. O sea, ya yo no trabajo para tu familia. Las cosas han cambiado. Ya yo no soy la misma persona que era antes. La cara de ti como... ¡Ah! Creo que te descubrieron, te descubrieron. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Estamos hablando de tecnicismo. Parecen abogados los desgraciados. Pobre Jín. Nos han dejado irse en paz. Yo les dije, el suegro lo sabe todo desde el principio. Es un miserable. Y le hice la vida miserable al hijo. A los dos. Sí, o sea, como... Sí, o de la compañía, como jefe de la familia, no sé, pero como papá es un inútil. Honestamente, gente, tú no se merece que Tim se meta en esto. Tim se ve como un bebé. O sea, no sé si es mayor o menor o qué, pero se ve como un bebé al lado de Tim. Y es como... Ya la traga absoluta y maluca que tiene este acá solo y abandonado mientras el hermano está hablando con el ex. Con el amor de su vida. Esta es la mujer, ¿verdad? La verdad es que son muy civilizados. Nada de mi hijo, déjame verlo. La pensión, cuánto me vas a pasar, no, nada. Me voy, me voy a vivir la vida loca en Francia y te lo dejo. Have a skinship. Tú no me tocabas. Marica, te comió en medio una borrachera. Qué vida tan miserable tuvieron que tener esos dos. O sea, no tenían vida. Eran compañeros de cama, de habitación. ¿Lo secuestraron? Y la abuela fue así de miserable que dijo que podían matarlo. Ok, mi amor, tuviste una infancia difícil. Lástima. Es que no lo voy a perdonar, gente. Las cosas empeoraron cuando Tim nació, obvio. Menos mal no me lo vas a pedir porque no lo voy a perdonar. Gracias. Tipo un miserable. O sea, pues, a ver. Yo sé que hurt people hurts people, pero... No. Es una relación obvio-amor. Todos tienen que ir a terapia. Todos en esa familia van derechito a terapia. Yo todavía no entiendo. ¿Qué alguien me explica aquí abajo en los comentarios? ¿Cuál es la relación entre el nombre del nene y todo? Significa un amor que es fuerte y seguro que papá le dio a alguien. Mira, si viniste a torturarme al pelao, ¡muy mal! Sí, está soltero otra vez. Y además, esto no lo sabes tú, pero yo te lo puedo contar. Nunca tocó a la mujer después del hijo, ¿no? Suerte y muerte contigo. ¿Tú pa' qué carajo me le sueltas esa información a ese pobre pelado? Él lo estaba superando después de chocho mil años. ¿Cuántos años tiene ese culicagado? ¿Diez? Bueno, no sé, toda una eternidad. Mira, Tecno. Como tú no soluciones tus problemas internos con Club... A mí no te dejo un millón de cartas. ¿Por qué no le contestas el teléfono? Mi clase divina. Si quieres, mi amor, si quieres, si te gustan. Mira cómo sonríes. Las leemos después, vamos tarde para clases. Tan divino. ¿Qué vas a hacer, Tecno? Contéstale una carta. Solo tengo ojos para ti. Clá, mi amor. No le podías dejar eso en un post-it. No es necesario gastar tanto papel. Los árboles. Mándale un correo. Incluso si no me das otra oportunidad, seguiré intentándolo. ¿Quién está leyendo? Por lo menos, cuéntame el chisme completo. Comida. No se te olvide. Te voy a dar comida. Toda una semana. Lo extraño. Morir. No, I have no shame. I'm in love. He's my boyfriend. Le colgó. Tengo dolor de cabeza. Me voy. Sigue jugando así. Se va a aburrir. Y Tim básicamente me ama a morir. O sea. ¿When will you come back? ¿Por qué no simplemente admites que lo extrañas y ya? No pasa nada. Todos extrañamos a Tim. O sea, yo extraño a Tim. Y no sale conmigo. Lo único que me alegra es que Ae no ha llorado en un par de episodios. Y me parece muy bueno que no haya llorado más. Pero en serio. Me parece innecesario todo el desmadre que hicieron. ¿Me van a hacer chillar con la canción o qué? El desmadre es innecesario porque de todas formas. Pete se iba a ir. O sea, en los libros. En los flashbacks. Justo en el A de Pete. No. Agárrate duro. Me voy a repetir los by chance. Y voy a llorar. Díganme la verdad, gente. ¿Ustedes cuántas veces se han repetido los by chance? Porque yo llevo cuatro. O sea, después de que la emitieron. Me la vi en emisión. For you. From me. Y no estaban chiquitos. Eran algunos bebés. Eran algunos bebés. Eran algunos bebés. No. No me voy a morir. No quiero nada. Y ustedes no me van a dar a mi Pete. Ae, ustedes me van a dar a mi Ae, Pete. No quiero nada. No me ilusiones. Ese hombre mira a los casilleros y piensa todo lo que yo estoy pensando. De verdad. A mí me encanta porque una vez que Ae admitió que le gustaba Pete. Todo fue perfecto. Todo fue perfecto. Eso nunca pasó. Eso nunca pasó porque yo recuerdo que estaban en lugares diferentes. ¿Ibas a hablar de algo? Ah, sí, sí. No era necesario el desmadre. O sea, algunos justifican el desmadre en la pelea que hubo con el Persein. Pero no es cierto. Pete igual en los libros no estaba. Hubiesen podido desarrollar las otras historias. Pero la cagaron y la cagaron y la cagaron. Y la siguen cagando. Necesito llorar a mi niño. Se le salieron las lagrimitas. Yo te estaba odiando por llorón. Pero ahora yo también estoy llorando. Niño, ¿no deberías estar estudiando? Que eso anda pensando en macho en plena clase. No lo ha llamado. Y no le contesta. Tim se aburrió y no se está gosteando en el episodio número 12. Yo pensé que Scania iba a estar en el plan de... Estoy superando a Tim, pero... Estoy tomando juguito. Él también tomaba juguito. Estoy respirando. Él también respira. Algo así. ¡Pupa! No jodas, le rendió, wey. Estoy pensando en que el actor que hace de Tool es menor que Tim. Y Tim debe tener unos 23 años. Porque Tim es menor que Khan. Y... Oh my God. Tool es menor que Tim y Khan. Y ya tiene un hijito como de 10 años. Esa vaina tiene 10 años, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! Sufrí mucho sin ti. Fijiendo estar a la casita y jugar a la casita. No quiero nada. Ay, ¿tú crees que yo no sufrí? O sea, ¿tú crees que eres el único consentimiento de aquí? Basura. Me caes mal todavía. Está buenísimo. Vamos a dar el pan de cada día. La verdad es que... Tú le estás diciendo hoy en directo con su sentimiento. No, no, no. Me hace por ese deseo. Eso que tú vas a abrazar después de 10 años. Don't leave me again. No puedo vivir sin ti. No me lo hagas otra vez. Literal. Tim fue a buscarle en marido. Te amo. Obviamente no se siente igual que el te amo que le soltaron acá. Pero... Pero se aman, güey. ¿Cómo te vayas? ¿Cómo me va a solucionar toda la toxicidad de esta pareja? En un abrazo. ¿Qué te pasa? O sea, ya. Problema resuelto. ¿Cuándo te vayas? Ya dicho esa canción que ya escuché. A mí no me tiren más flashback de la EPID. Eso no va a pasar. No se va a solucionar nada. No quiero nada. No quiero flashback de la EPID. Se los tengo advertido. ¿Dónde está mi tuntar? Te voy a dedicar esta canción a todos los enamorados. Y sale King. ¡Chala! ¿Qué hace? ¿Quién ahí? ¿Qué hace? ¿Quién ahí? Está buscando a Chambia Type. Y se va a encontrar con Clash. Ven para acá, mi amor. Usted no se va para ninguna parte. Porque si el Tulkin se arreglaron en un abrazo, ustedes se me tienen que arreglar ya. ¿Qué olvidé? ¿Qué se me olvidó? ¡La carta! A love letter. De mí, para ti. ¡Te amo! Mira, Pino, respira profundo y vive el momento. ¿Dónde te vas a conseguir? ¡Oh, Dios mío! ¡Volvió a coger! ¡Volvió a coger, bebé! I want you to be happy. Mi amor, él va a ser feliz contigo. Ustedes son un couple. ¿No? ¿Por qué no están siendo felices juntos? La depresión. Ya lo había dicho antes, pero la depresión tiene la cara de Khan en estos momentos. Que alguien me explique ese mensaje al aire de tarde. Solo quiero que seas feliz. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Feliz para qué? ¿Sin ti? Te extrañé a morir, wey. Te extrañé a morir. Ay, no me digas que dejaste de contestarle. Porque dijo que no te extrañaba. Educando a Khan. Ajá, y esto es porque se están mirando así. ¿Qué son esas miraditas y esas sonrisas? ¿Qué es eso? Necesito el Tom Chara en mi vida. ¿Avanzar a qué? ¿Qué? ¿Qué? El pasado es el pasado. Mi querido hermanito. ¿Qué porquería estoy leyendo en estos momentos? Acabas de echar el agua al otro, pendejo. Literal. ¿Acaban de arruinarme a otra copa? Sí, has crecido y eres divino y precioso. Literal. Tenemos que dejar el pasado en el pasado. Hay que superar las cosas. Tú eres mi querido hermano. Y hay alguien a quien le gustas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Te extrañé. Yo sé que me extrañaste, mi amor. Yo lo sé. Sabía que lo había hecho por eso. Lo hizo por pura antipatía. Me voy a morir. No quiero nada. Necesito un chica en mi vida. Que hay que subir útil. Churta. Con tirada en la cabeza. Sí, bueno, sí, sí. La cámara. Señor camarógrafo. Enfoque. Maldito. De hecho, esta vez no tiene tres episodios. ¿Para qué putas me van a tirar tres episodios si me acaban de resolver todo en el episodio 12? Me arruinaron el Tumtar. Estos dos resolvieron su relación tóxica de un día para otro con un abrazo. Nos han dado un pinche beso. Y Tec no está como una nena enamorada, pero nada, que le dice que sí, ya claro. O sea, yo sé que lo estamos dejando crecer, pero güey. Haré todo lo que me digas. ¿Qué quieres que haga? ¿Después de esto? ¿Después de qué? Por favor, güey. Por favor. Ustedes son los mayores. Y esto fue abriendo la boca, gente. Esto fue abriendo la boca. Eso, eso no fue como... No, 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 señorita. Baje esa mano. Mira, yo también me quiero agarrar los brazos. ¿Cómo le sonríe mientras lo voy a estar? No me hagan esto. Miren este. I like the view. You're my best view. Yo quiero agarrarlo. Y explíqueme, estás dos desgraciados. ¿Dónde están metidos? ¿En qué hotel hueco se fueron a meter? No voy a decir nada. No quiero nada. No quiero nada porque la soltería se siente así. No me despiertes del pelado. Que está cansado. Crazy in love. Así se llama la canción, perdejo. Crazy in love. You're so un romantic, sí. Es un estúpido, déjalo. Es un mono albino. Por favor, abran la jeta, por lo menos. Túlín, sí sabían lo que hacían. ¡Gan! Perdón, my mouth is what? ¿Su boca está qué? ¿Qué? ¿Qué tenían metido en la boca acá? Ni crean que se los voy a perdonar. Eso debió ser un beso. Ok, están en la casa de... 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 De qué va a tratar el episodio 13. Ya resolvieron esta mierda. Se acabó esa empanada. No quiero nada. Unos inútiles. Bueno, no, mentira. El Túlín, la verdad es que necesito ese libro en mi vida. Ese es el libro que me quiero leer. Túl. Gonín. Uy, no, no, no. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en el episodio final de A Chance U Love. Bye, bye.